No sé cómo, o sea, o lo volteamos o lo volteamos Tengo una de fuego, ¿querés que le tire fuego? No está más, che fue ¿No dejó rasgo? Es el Adriano fue, porque sí O sí teníamos que ir para allá Uhhh, claro, las armas con... tiene un nombre no me acuerdo No, no por eso, tiene un nombre eso Es otro tipo de... no sé cuáles son las que tienen eso No, 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 no No, 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 no Me apagás Claro, y los arcos los usan porque los... o sea, los primeros son shotas, pero después tienes arcos con tipo granadas Si escucha una colmena La ballesta, boludo, re OP, chabón Metés un tiro, yo tengo el grave problema Que no pego a la cabeza Entonces, la ballesta Pegá en el cuerpo Y matás Hay cuervos ahí Está acá adentro la cornuda Ah, en el techo está Y la pista Se escuchan, perra, ¿no? Acá ya estuvimos Me subí por acá Pero creo que hay Destierro arriba Un perro, ¿qué anda? Ya no sé Acá hay perro, acá nomás Acá no hay un zombie Sí, no hay perro A ver, no puedo, hijita Estoy jugando, después Voy a caer ¿Qué será en el que tendrán Tenemos que venir bien acá derecho Bien al norte A mitad camino entre los dos Las dos distracciones En aquella iglesia Me acoaché Hay bardo Si no se escucha La retra B, bueno No, ya estamos Sí, sí Hay que seguir más al norte, ¿no? Norte, 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 norte Estos caminitos Tienen pinta de que Van a ser utilizados No se nos tienen que ir a la pescadería No se nos tienen que ir a la pescadería Guarda el agua, boludo Eso es una cagada Te metes en el agua Y quedas re tonto No, no puede sonar No puede sonar Fueras hay perros Sí, acá veo otros Varios perros Está en medio a la izquierda Más de norte Está trabado Más de que no se vayan para abajo Están medio yendo para el otro lado Más de que no se vayan No te vayan mucho para allá, yo me quedé Los tengo enfrente, lo que pasa es que no los veo Estoy en la posición de la linda Estoy cerca de los perros Yo tengo una molotov y una dinamita Y tengo la habilidad para tirar de lejos No sé qué tan lejos No van a salir estos putos Yo una vez maté un dúo, les robé el premio y me mataron los perros después Increíble Está lleno de perros Los zombies de adentro están tranquilos No veo que se estén moviendo demasiado No veo los zombies Sí, sí vienen ahí los zombies Tranquilos Perro lo tengo al lado Está todo cercado por bichos de este lado Onda, no tengo manera de pasar en sigilo Voy a armar quilombas Vos estás del otro lado igual Yo estoy en como el lado La entrada principal Estoy en el pantano Estoy cubriendo más este lado Como para abajo Encima hay otros Porque viste que tienen paciencia Que están esperando también Sí, sí Vos te pensás que estás solo Y te vas a cruzar a otro Hijo de puta A ver si escuchan tiros De mi lado Acá hay perros No, no Están más acá Tenían el revés Los auriculares No, no se puede Uh, el perro está acá Están yendo para atrás A ver si están yendo para donde Estás vos Digamos Más de tu lado Los puedo flanquear por atrás Si querés Si están yendo para allá arriba Me parece Voy a tratar de flanquear por atrás No, yo tiré lejos Encima Se me vinieron los perros Listo, cagué No, andá por el otro Están más allá Más allá Están Donde estoy apuntando Si, si Pero voy de a poco Tampoco me voy a andar suicidando Viste No te puedo revivir desde acá No Andá por la izquierda Desde allá Pero es que hay bicho Acá, boludo Acá hay bicho Hay un cordón de bicho Acuérdate que tenía habilidad De 25 Está con vos Mirá Y uno se fue No, están los dos No, están los dos Al lado tuyo Ahí está Mirá Ahí está No, están los dos Son compas Bueno, al menos Le pegamos a alguien Yo se la puse, boludo Pero nunca matan Las porongas No, las que matan Son las que te pegan De un tiro Pero si le erraste Cagaste No, hazlo Dale « ¿ und ä 0 La